Traigo pa' las niñitas Famoso polvo rosita La Kika aquí no se agüita Por dinero no paramos Traemos pura fresita Mujeres y lavadita Arriba de la troquita Nos miraban bellaquear Te pones loquita con la gatita Me vuelves loco tu falda cortita Y a peda te besas con tus amigos Después me dicen vámonos pa' arriba Me pongo bélico si se te arriman Con la nueve les tiemblan las perritas Mientras cuando dices que es mi santita Pero en la cama eres una diablita No bichos get money mi papá Con mi dinero baila el perro Y también te bailan las perros viejo Si no ma' Vendrán las perros viejo Y también te bailan las perros viejas Me tienes apendejao, te pones loquita con la gatita Me vuelve loco con tu falda cortita Ya pégate, besas con tus amigas Después me dices vámonos pa' arriba Me pongo bélico si se te arriman Con las nueve les cambian las piernitas Mientes cuando dices que eres dentita Pero en la cámara es una diablita Ay no más cuida tu ruca viejo Que está más loca que la verga Ya se va a subir ya pa' Enja tu perra madre